¿Por qué no te vayas? ¿Por qué no te vayas? Yo no sabía y además mi papá, mi mamá no sabía nada. Ella está trabajando aquí en la capital. No sabíamos nosotros que se fue en los Estados Unidos. El abuelo de ella es mi tío y la verdad que les faltan recursos y no tienen nada. Entonces ella pensó viajar, ir a hacer una vida, pero lastimosamente no fue así. Ella tuvo su fracaso, lo que quería es salir adelante, pero no fue así, era así. Ahorita es con una tristeza, la verdad que esa es triste porque ella falleció. Y ya en este mundo pues ya solo unos momentos que ella va a estar con nosotros. Y a los momentos ya de mañana en la tarde pues ya está desopultado. Sí. No. 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 No.